Rehecho en Seúl y parece que se va a Europa. ¡Ah, caray! Sí, tiene ofertas según fuentes de ESPN que han confirmado que hay contactos con equipos europeos, de la Liga Española, de la Premier, que van a jugar la Champions. ¿Qué le parece a usted? ¡Opa! Fantástico, me encanta. Bueno, Pumas estaría dispuesto a cumplirle el sueño por una cantidad de dinero normal de toda la vida. Pasa a depositar. Sí, totalmente. El último Puma que dio el salto ya a Europa fue Johan Vásquez al Genoa, luego de Olímpicos, por cierto, fíjese. Y no sería el único que estaría abandonando a su club esta temporada. Sí, de acuerdo a fuentes de ESPN, en Coapa tienen una oferta formal por Julián Quiñones. Se habla de varios equipos interesados, pero hay una oferta importante económicamente hablando del fútbol de Arabia. Quieren que se concentre en la liguilla y luego vemos. Y evidentemente todo esto está todavía en negociaciones. En veremos cómo lo ven Mauricio Humay y Ricardo Puch. Adelante, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Pues ahí están los rumores, Mau, que colocan al chino Huerta en teoría en la órbita del fútbol europeo y a Julián Quiñones en la del fútbol árabe. ¿Ves alguna de estas dos posibilidades concretándose la salida del jugador de Pumas o de América? Hola, Ricky. Fuerte abrazo para todos en SportsCenter. A ver, sí creo que lleva rato el tema de Julián Quiñones y esa posibilidad que pueda salir del conjunto de las Águilas de la América. Al parecer es una buena oferta por el futbolista. Y hablando de selección mexicana, creo que puede repercutir porque no es el mismo nivel competitivo. Claro, es lo que te iba a decir. Por fin Quiñones va a selección para irse al fútbol árabe. Y luego ven a jugar a Chicago, ven a jugar a Los Ángeles, un partido de estos Zoom, a cruzar el mundo. No sé qué tan bien le vaya a venir en ese sentido a Julián. Y por el otro lado, lo del Chino Huerta, ojalá se haga oficial, ojalá sea real, porque yo soy de la idea de que le puede venir muy bien al Chino Huerta ir al fútbol de Europa. ¿Es un futbolista de clase europea el Chino Huerta? Yo creo que todavía tiene que madurar, yo creo que todavía tiene que corregir muchas cosas, yo creo que todavía tiene para seguir creciendo, pero yo no te hablo de que esté hoy para jugar en los grandes equipos o en las mejores ligas. Pero sí creo que puede ir a una liga trampolín, como la Eredivise, por ejemplo, y ahí tratar de terminar de madurar futbolísticamente. Aunque se ha hablado que es un equipo de nivel Champions, el que aparentemente podría estar interesado por los servicios del Chino Huerta, que ojo, igualmente las Champions la juegan, no solo se juega Champions en Alemania, en España o en Inglaterra, también se juega, siempre hemos dicho que Europa es muy grande y que hay que abrirse un poco más a las posibilidades y no siempre pensar en cuatro o cinco equipos que nos gustaría que tuvieran más jugadores mexicanos. Y luego, lo que siempre digo cuando van los futbolistas mexicanos a Europa, que se aferren a ese sueño, pero que sean regulares, que tengan minutos, si no, de nada sirve que estén en Europa. Para eso es mejor volver, como lo han hecho últimamente algunos jugadores. Darse cuenta, si estás o no estás, no pasa absolutamente nada si tienes que volver. Bueno, pues ahí está. De momento, rumores. Cada vez parecen tener más fuerza, pero todavía ninguno se ha hecho oficial. Desde acá, gracias Mau. Gracias a ti, Ricky. Volvemos a la mesa de SportsCenter con ustedes. Gracias.